Bien, mientras que conversamos, Edgar Otalora y mi persona, pues hay una serie de informaciones que están ocurriendo y vamos a revisarlas. Arráncate, Laura. El video CNE Ecuador, en siete días debemos convocar elecciones. ¿Quién dice esto? Este señor, que es Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, aseguró que este miércoles 17 de mayo que el poder electoral debe convocar a elecciones en siete días, según lo contemplado en la ley. Muy bien. Tuit de Correa calificó de ilegal la muerte cruzada decretada por Lazo en Ecuador. En este sentido sostuvo que realizar un proceso electoral en siete días es extremadamente complicado. Por lo tanto, había ya ciertas actividades que se estaban preparando en áreas técnicas. Bueno, pero para los efectos prácticos en siete días van a haber elecciones. ¿Qué más tenemos? Adelante. Voz de América. El jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada del Ecuador, el jefe Nelson Probaño, reafirmó el respaldo del ente militar a las leyes para proteger los derechos, libertad y derechos de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. Ahí está, ya está listo, convocan elecciones, respaldo militar y vienen las elecciones. Luego, faltan los candidatos. Me imagino que probablemente Lazo se va a postular. Atención, policía resguarda la Asamblea de Ecuador tras anuncio de Lazo, pero no pasó nada en especial. Usted me dijo que teníamos un reporte del corresponsal, pero que habla corrido, ¿se puede entender? Este programa es en vivo, de manera que yo estoy hablando con la productora en el mismo instante que usted está viendo. Laura, lo tengo. Ok, vamos a poner... Ahí está, vamos, colócale pues. Ruedalo. Seguimos en directo desde las inmediaciones de la Asamblea Nacional. A esta hora se pronuncia el bloque legislativo de Unión por la Esperanza, mis espaldas. Hasta ayer, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Holguín, a esta hora emite declaraciones a los medios de comunicación. Ha dicho que ellos consideran que el decreto de muerte cruzada, hecho público por el presidente Guillermo Lazo, es ilegal. Podemos advertir las imágenes que corresponden a las declaraciones de Marcela Holguín, en este momento en directo desde la ciudad de Quito, a propósito de que la sede de esta organización política de la Revolución Ciudadana, la organización política del expresidente de la República, Rafael Correa, queda localizada, está situada junto a la sede de la función legislativa. Mientras tanto, podemos advertir, hay un cerco de seguridad que se ha establecido en este punto. Podemos ver la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas Militares, policías también que están vigilando ante la posibilidad de que efectivamente ingresen hasta acá quienes fueron destituidos o también personas con el ánimo de realizar algún tipo de acción violenta. Frente a eso, justamente lo que se intenta es mantener la seguridad del recinto legislativo. La situación es de relativa calma en cuanto tiene que ver a la cotidianidad de la ciudad. Decimos, no se han producido eventos violentos. Hasta hace pocos instantes, incluso hubo una confirmación del comandante de la policía en el distrito metropolitano. La situación es de relativa calma en la ciudad, pero la expectativa se concentra fundamentalmente aquí, en la sede de la Asamblea Nacional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Ya pueden ver ustedes lo que empezó esta mañana con un golpe. Bueno, ya en horas del mediodía ya tenemos que va a haber convocatoria de elecciones, etc. Y hay total tranquilidad y normalidad en el país. ¿Qué más tenemos, Laurita? Ah, ok. Bueno, este... Parte de la conversación que sostuvimos con Edgar Otal, ahora yo quisiera terminar diciendo algo que... La forma viciosa como fue conducido el país, tanto por Chávez como por Maduro, deformó en cierto sentido el comportamiento político de la oposición. Y yo espero que la luz, la inteligencia y la generosidad brillen y que el proceso de escoger candidato presidencial sea lo más transparente y logre el mayor apoyo posible de la población. Pero seguiremos, esta es una historia de por capítulos y nosotros les llevaremos cada uno de los capítulos. Fue un placer haber trabajado para ustedes y nos despedimos. ¡Llévatelo, Robert Quito Frick! Este programa fue presentado por... I Love, Coral Gables, Metro Byte y Movil y su tienda en el Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. ¡Gracias por ver el video!